tu mañana va y cachicha atención al ministro de obras públicas la 6 de noviembre del sur esa carretera tan importante no puede estar en condiciones y si no pueden repararla de inmediato por lo menos pónganle unos conitos para que la gente sepa que no porque yo les reitero es más de 30 kilómetros llena de hoyos pero hoyos grandes el que se metió en ese carril yo le voy a decir porque ahora mismo usted sabe que el plan de movilidad que se ha hecho, que se ha elaborado está diseñado para que los vehículos de tres ejes en adelante pues puedan transitar por todas las vías de de las llamadas circunvalación puedan sobre todo atravesar esta zona hay un problema también con el transporte interurbano por eso profesor todo está negado a eso porque no quieren pagar los peajes entonces como no transitan por esas vías entonces viven metidos transitando en las vías ordinarias y entonces vienen sobre todo el sur estos camiones por ahí ya usted sabe la cantidad de camiones que transitan por el auto la vía la 6 de noviembre es terrible esa cantidad de camiones entonces destruye esa autopista no tiene 10 años que fue reconstruida nueva totalmente y está deteriorada precisamente porque los vehículos de carga que vienen pesados vienen muy cargados tienen el pavimento destruido porque se resisten a andar por ahí tu mañana va y cachicha la adletina y afirma la paz la paz que han Gracias.